Que bonita primavera De colores para ti Hoy las flores de la escuela Van a sonreír Tus amigos te miraron Cuando te vieron salir Sin saber que tú querías Solo verme a mí Todas las mañanas vuelvo aquí Todas las mañanas de este abril Todas las mañanas Y por fin encuentro que vas a salir Tan solo para mí Tus amigos y las flores Ahora ven que eres feliz Cuando se cierra la escuela Y vienes hacia mí Que bonita primavera Que colores del jardín Hoy todos cortan las flores Solo para ti Todas las mañanas de este abril Todas las mañanas vuelvo aquí Todas las mañanas de este abril Todas las mañanas de este abril Que bonita primavera Que bonita primavera Que colores del jardín Hoy todos cortan las flores Solo para ti Todas las mañanas de este abril Todas las mañanas de este abril ¡Suscríbete al canal!